Hola Arturo Valls, ¿qué tal Arturo? Muy bien. ¿Cómo ha sido conocer la Kung Fu Panda que ha venido aquí a España a conocerla? Pues ha sido una sensación muy fuerte porque yo conocía al León del Rey León, pero a Panda de Kung Fu Panda no, y entonces ha sido muy emocionante la verdad. Es más simpático, ¿no? Mucho más simpático, sí. Sé que está aquí porque es amante del cocido, madrileño, y entonces no ha ido a ningún estreno de ningún país, solo a Madrid. Es un lujazo. Es un lujazo, desde luego. ¿Dónde vamos a ver en 2016, Arturo? ¿Cómo? ¿Qué proyectos tienes para 2016? En 2016 estrenamos Los del Túnel, una comedia que produzco y protagonizo, y que está saliendo del montaje ahora mismo, y que tengo muchas ganas de que veáis ya. Una comedia de lujo. ¿Cuándo la queréis tener? Yo creo que ya a septiembre nos iremos, probablemente, sí. ¿Y cómo es el papel del productor? ¿Cómo ha sido ese papel? Pues, hombre, con más traje que el de actor, porque cuando vas al rodaje de actor haces lo tuyo y te vas, pero aquí tienes que estar pendiente de todo, absolutamente. Entonces, hay más presión, claro. Bueno, yo espero que te salga muy bien y que sea un exitazo. ¡Hola, amigos! Soy José Luis Perales. Un saludo para Movis.es. Adiós. Adiós. .